El Banco de Alimentos de Cali se encuentra en una situación crítica y está pidiendo a la comunidad donaciones para continuar alimentando a miles de personas. Actualmente, el Banco de Alimentos de Cali, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en pro de la seguridad alimentaria y nutricional, padece una escasez de productos en sus bodegas. Es un alza fuerte en estos precios y claro, eso complica mucho la atención de las miles de personas, entre niños, jóvenes y abuelos que atendemos. Diariamente, el Banco de Alimentos debería recibir entre 15 y 16 toneladas. En este momento, la fundación solo recibe entre 6 y 7 toneladas. Los gastos de este banco no son solo de alimentos, también deben pagar sueldos, arriendo y mantenimiento de los vehículos que operan para la fundación. Imagínense ustedes, dimensionen 64 personas a las cuales hay que responderles por su salario, son 5 bodegas, de las cuales somos dueños como Iglesia Católica, de una sola bodega y pagamos un arrendo de 18 millones de pesos mensuales. El padre Joaquín hace un llamado a la comunidad para que se animen a donar y a ayudar a todas las personas que más lo necesitan. El Banco de Alimentos es una obra grande y esta expresión quiero que la tengan muy clara. El Banco de Alimentos es la empresa de Dios para los pobres. Entonces, métasen a las redes, ahí van a encontrar códigos QR, pueden donar en efectivo, pero también pueden donar en especie. Gracias. Gracias.